como ven el meme es como que bob esponja no más o menos creo que es bob esponja porque antes no dijiste es nada porque les colocó esto bueno porque la frase clásica este mantra que traen ahora los aplaudidores de la secta pues parece ser que no fue inventado por ellos viene desde arriba porque esto es lo que dice el secretario de seguridad pública cuando critica que los veracruzanos se quejen por la seguridad por la inseguridad el secretario de seguridad pública hugo gutiérrez maldonado criticó que los veracruzanos se quejen y exijan al gobierno estatal de cuytlagua garcía mayor seguridad cuando nunca la ha habido en la entidad o sea no te quejes porque siempre veracruz ha sido violento el payaso este declaró a una estación radiofónica que la seguridad no es un tema como la economía o ir a plantar un árbol ya que la seguridad varía todos los días el funcionario criticó que la población veracruzana esté quejándose con el gobierno de morena que encabeza cuytlagua garcía de que desean mayor seguridad cuando tuvieron la opción de hacerlo en sexenios anteriores pero porque no se quejaron desde hace ocho años cuando nunca tuvieron seguridad porque se vienen a quejar ahorita porque antes no dijiste nada ahorita vienen y dicen quiero más seguridad cuando nunca ha habido seguridad en veracruz la declaración de gutiérrez maldonado generó escosor entre la población se puede leer en redes sociales expresiones en su contra como que en veracruz no ha habido no había tenido funcionarios tan grises y faltos de oficio político como estos de la transformación jajaja así o más idiota la gente se queja porque ya está hasta la madre antes o ahora es inseguridad la gente se queja para ser escuchada porque antes y ahora sólo se han hecho pendejos y no resuelven nada y así todos los gobiernos y todos los funcionarios de morena según ellos no están para dar soluciones sólo excusas y culpas a los pasados gobiernos si no podían con el paquete para que se meten ridículos comentó otro tuitero ahorita les coloco el videíto aquí está pero antes quiero mostrarles algo porque este personaje es gris oscuro y ligado a la delincuencia organizada a este sátrapa lo corrieron de nuevo león porque un empresario lo denunció porque estaba participando en una extorsión cometida contra él y lo sacaron de nuevo león y qué creen que hizo quitláhuac garcía pues lo puso de secretario de seguridad pública esto está publicado desde principios del mes de diciembre del año pasado el titular de la secretaría de seguridad pública en veracruz ligado a secuestros y cobros de piso en nuevo león hubo maldonado hubo gutiérrez maldonado nuevo secretario de seguridad pública en veracruz fue destituido el primero de noviembre de 2016 como director del centro de operaciones estratégicas de la procuraduría de justicia de nuevo león entonces se evidenció un presunto acto de extorsión de policías ministeriales a su cargo en agravio de un empresario el señor pues obvio no pisó la cárcel no lo investigaron porque se trata de lo mismo gutiérrez maldonado un fiscal y 28 policías del ceo fueron destituidos por el entonces procurador general roberto flores treviño y ya para que roberto flores treviño destituyera delincuentes está cabrón porque él era también delincuente es luego de que dos subordinados del hoy titular de la secretaría de seguridad pública fueran aprendidos por el delito de extorsión en contra de un empresario de la región del carmen y mina a unos 40 kilómetros de monterrey a quien le exigieron 30 mil pesos a cambio de dejarlo comercializar con diésel este hecho sumado a presiones de empresarios regiomontanos que denunciaron actos de chantaje secuestros y narcomenudeo en manos de los subordinados de gutiérrez llegó al gobernador jaime rodríguez calderón a fijar un ultimátum al ex procurador flores treviño quien renovó la plantilla policial incluido el cese de hugo gutiérrez el 11 de julio de 2018 el gobernador de veracruz cuitláhuac garcía refirió en entrevista de consulta que el nombramiento del secretario de seguridad no sería tarea fácil y dijo que el elegido debería soportar billetazos y balazos del crimen y que no necesariamente sería un militar y aquí lo vemos bien abrazado de una persona que ustedes conocen gutiérrez maldonado hombre de confianza del presidente de la república es egresado de la facultad de derecho y criminología por la universidad autónoma de nuevo león de acuerdo con la síntesis curricular del funcionario cuenta con dos maestrías y un doctorado que por cierto el doctorado es es charro es patito también se descubrió que no era cierto así bueno pero si también cuitláhuac garcía presume de un doctorado charro patito investiguen y verán que es verdad pero bueno el encargado de la secretaría de la seguridad en veracruz ha sido agente del ministerio público investigador en áreas en diferentes áreas de especialización asesor del procurador general de justicia en el estado de nuevo león y director de la fiscalía especializada en operaciones estrategia estratégicas tras su destitución como director del ceo el primero de noviembre de 2016 el funcionario promovió un amparo contra su baja laboral y en contra de la procuraduría general de justicia de nuevo león para que fuera re contratado como agente del ministerio público o en su defecto recibir una indemnización de tres millones de pesos el amparo no prosperó el veracruz que bueno aquí ya habla de los datos de veracruz no de lo que está pasando en veracruz los asesinatos en veracruz y bueno todo esto también a raíz del secuestro de esta mujer a la que encontraron decapitada con un letrero en el que decía que por no haber pagado el secuestro el rescate del secuestro su esposo por eso la habían matado y entonces pues le hacen la entrevista a este payaso a este delincuente este bufón a este muy amigo de los de la cuarta transformación ahí están muy juntitos muy contentitos imagínense destituido por delitos tan graves como extorsión como que sus gatos que tenía y sus policías sus sicarios eran secuestradores y entonces dice el bote de basura de morena el camión de la basura a ese no sirve échenlo para acá acá lo acá lo perdonamos no pasa absolutamente nada les dejo el videito de las palabras de este payaso de este payaso que dice que la gente no se debe quejar porque antes no dijiste nada igualito ya saben de dónde sacan las frases los pejes ya lo entendieron exacto de ahí si los funcionarios dicen esto ustedes imagínense saludos a todos la seguridad no es un tema como la economía como ir a plantar un árbol no la seguridad se lleva la seguridad todos los días puede variar y esa gente como les digo lo respeto mucho pero por qué no se quejaron desde hace ocho años que nunca han tenido seguridad porque se vienen a quejar ahorita y ahorita si vienen y dicen sabes que es que no no hay seguridad nunca ha habido seguridad en veracruz si Amén.